Monte Carlo, Monte Carlo, me llevo eternamente a mis recuerdos Como un juego del destino, por más que ande otros caminos, vuelvo siempre a ese lugar Monte Carlo, Monte Carlo, me llevo eternamente a mis recuerdos Como un juego del destino, por más que ande otros caminos, vuelvo siempre a donde necesito Monte Carlo, Muestra Centenario Nuestro objetivo es promover y dar a conocer la labor de los artistas de nuestra ciudad Ponemos en marcha un proyecto como parte de la historia local Me llevo eternamente a mis recuerdos Como un juego del destino, por más que ande otros caminos, vuelvo siempre a ese lugar Oscar Ramírez, alias El Flaco Garrucho Nos cuenta que desde chico le gustaba la música, quería tocar la guitarra y cantar Y después de grande, ya camionero, se compró una guitarra que lo acompañaba en el camión siempre Y junto a su amigo Cepi, van a cantar en algunos encuentros familiares o con amigos Su sueño, quiere que Monte Carlo tenga sus peñas Para que muchos artistas puedan mostrar sus habilidades Que por cierto, se perdieron esas cosas lindas Luis Berger, alias Cepillo Cantor Cepi, nació en Tarumá, como él lo dice, criado en Carahuatay A partir de los 15 años, vive y trabaja en Monte Carlo Conoció al flaco Ramírez, hace aproximadamente 5 años, en una peña A partir de eso, nació una amistad como de toda la vida Nos cuenta Cepi que el flaco, es el verdadero músico Yo por ahí toco de corajudo, pero me encanta la música, porque alegra el alma Esta canción, para mi pueblo, la escribí mirando a Monte Carlo a través de los años Hoy, ya es toda una ciudad, pero conserva esa esencia de pueblo que nos hace más sencillos Nos conocemos casi todos Con esta canción, quiero reconocer a nuestra gente La belleza de su historia Y así, invitar a aquellos que quieran venir a visitarnos Agradezco a mi familia, que soporta los ruidos que hago al intentar hacer música Al flaco, por acompañarme Y a la Dirección de Cultura por esta oportunidad Y por supuesto, a mi gran Dios, por darme este talento Mil gracias a todos Esta canción se llama Canción para mi pueblo Del dúo, el flaco y el otro Yo vivo en un pueblo hermoso Monte Carlo, porquí días en flor Es un pueblo de gente sencilla Que te brinda amistad y calor En mi pueblo, en mi pueblo hay distintas razas Iglesias, idioma y color Pero cuando se trata de ayuda Ahí es donde renace el amor Vení a visitar Monte Carlo Vení a la fiesta de la flor Vení a conocer a mi gente Vení a compartir nuestro amor El anciano que vive en mi pueblo Se merece respeto y honor Y el niño y el joven que estudian Proyectando un futuro mejor De las chicas te digo y no aflojo Se parecen a un rayo de sol Por el brillo que hay en tus ojos Por lo ardiente de su corazón Vení a visitar Monte Carlo Vení a la fiesta de la flor Vení a conocer a mi gente Vení a compartir nuestro amor Si querés te presento en mi pueblo Los hermosos lugares que hay Comenzando por el laberinto Continuando por el sobalpar Seguiremos mirando la isla También está el itáfora También está el itáfora El museo de Don Walter Blocher Y esto es solo para comenzar Vení a visitar Monte Carlo Vení a la fiesta de la flor Vení a conocer a mi gente Vení a compartir nuestro amor Graciela Mabel Sosa Conocida como Chelita Nació el 20 de julio de 1963 En el kilómetro 28 de Puerto Piraí Se desempeñó en la docencia Durante 35 años En la localidad de Monte Carlo Como maestra de grado Retirándose de la actividad En agosto de 2017 Es profesora de pintura artística En tela y madera Con acrílicos y óleos En el año 2005 Publicó su primer libro Tonterías y algo más Consta de poesías para niños Y adolescentes Comenzó escribiendo Para amenizar sus clases En la actualidad Se dedica a cocinar Coser Pintar Y leer Es reikista Practica zen Y es habilitadora En tamataye Técnica nueva de relajación Y armonización Con cuarzo Para personas y ambientes Daniela Era una niñita Llamada Daniela Y al primer grado Recién ingresaba Ocurrió un día Que su señorita Le dio una tarea Para resolver Traigan los cuadernos Les escribiré El lunes Cuando volvamos Les corregiré Llegó el lunes Y Daniela vino Acompañada de su mamá ¡Qué raro! Dijo la maestra A esa señora ¿A esa señora ¿Qué le traerá? ¡Buen día señora! Le vine a pagar Lo que mi hijo En el grado rompió ¿A qué se refiere señora mamá? A ver Daniela Haceme recordar No, no señorita Acá dice bien clarito En el papel Que la nena llevó pegadito Dice que su hermano José Se metió en el grado Que había seis vasos Y él rompió tres Yo vine a pagarle Esa gran desgracia Le cuento Que el fin de semana Él mucho lió Por tocar cosas Y que las rompió ¡Ay señora mía! ¡Qué error cometió! Solo era un problema Que debía resolver Para que la nena La suma y la resta Pudiera aprender Armando Maidana Docente Compositor Músico De toda la vida Ejecuta la guitarra Toca la armónica Y hace percusión Hay algunos que dicen Que todos los caminos Conducen a Roma Y es verdad Porque el mío Me lleva cada noche Al hueco que te nombra Y le hablo y le suelto Una sonrisa Una blasfemia Y dos derrotas Luego apago tus ojos Y duermo con tu nombre Besando mi boca ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tus latidos Sin tus latidos Que al final de la historia En encima autobiografía En encima autobiografía De un fracaso No te sirva de ejemplo No te sirva de ejemplo Los malos Los malos son las noches Que mojan Mi mano ¡Ay amor mío! ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tus latidos Sin tus latidos ¡Ay amor mío! ¡Qué terriblemente absurdo Es estar vivo Sin el alma de tu cuerpo Sin tus latidos 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 Jacqueline Vanessa Silverstone Jacqueline es ingeniera forestal Gestor en eficiencia energética Técnico de vivero Habilitado por Senasa Categoría A También Tiene un local de ropa Porque le gusta la indumentaria Realiza un curso De asesora de imagen Y de costura Está cursando el último cuatrimestre Del profesorado técnico profesional Le gusta leer Desde que allá por los ocho años Leía la historia sin fin Y Momo con Verónica Stockmayer En el taller de títeres Ahí aprendió algunas cosas de colores Sus primeros cuadros Fueron con Andrea Machado Profesora de Puerto Rico Después con Adriana Seifer ¡Suscríbete! 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 En Montecarlo En Montecarlo Además de otros estilos Además de otros estilos Se recibió de bailarina Profesora Y este año Terminó además El posgrado en danzas árabes Trabaja en Paraguay Hace cuatro años Representando diferentes marcas Principalmente en la temporada de verano Ha realizado varias charlas Como influencer Y hace aproximadamente tres años Trabaja publicitando marcas A través de sus redes sociales Fue así Como incluso Logró viajar a Perú Realizando publicidad A una agencia de turismo Ella estudió la carrera De licenciatura en turismo La cual se encuentra Realizando la tesis Y este año Comenzó a estudiar La carrera De locutor nacional Junto a su novio Francesco Magri Reciben varias propuestas laborales Referidos siempre A la publicidad Fue así Que se equiparon Con cámaras Y dron Y recorren la provincia Realizando producciones Para nuestro destino De esta manera Ya recorrieron Varias localidades Mostrando sus atractivos Turísticos E incentivando A sus seguidores A visitar La tierra colorada En esta oportunidad Vamos a ver Una producción Junto a la canción De Jorge Fiorio Montecarlo Pueblito Mío Rojo de ausencias Rojo de ausencias Verdes Nostalgias Siempre te pienso Pueblito Mío Atrás de jalba En aquel febrero Lleno de sueños Tu fiel cobijo En la garganta En la garganta Se me anudaba Un llanto tenue Y mis esperanzas Guitarra y canto Fueron mi avión Y a la distancia Siempre conmigo Te tuve cerca Pueblito Mío Aquella siesta Cerca del río Hablando al verde De tu espesura Con un amor Lleno de inocencia Robarle un beso Que aún perdura Con mi guitarra Y un vino amigo Brotan recuerdos Tanta hermosura Tanto me diste Tanto he vivido Tanto te debo Pueblito Mío Que no hay palabras Para decirlo Soy un hijo De tu vientre De tu selva De tu río De la tierra colorada Que me embriaga Los sentidos Vuelvo siempre En el recuerdo Monte Carlo Pueblo Mío Sos mi esencia Sos mis viejos Mis hermanos Mis amigos Vuelvo siempre En el recuerdo Monte Carlo Pueblo Mío Sos mi esencia Sos mis viejos Mis hermanos Mis amigos Pueblo Mío Pueblo Mío Me llevo eternamente En mis recuerdos Como un pueblo Maldestino Por más que a otros caminos Pueblo Siempre Graciela Graciela Noemí González Graciela nació El 10 de junio De 1978 Terminó los estudios primarios En la escuela número 254 Raúl Porta En el año 1990 Sus estudios secundarios Los realizó en la escuela normal Superior número 2 Manuel Belgrano Egresando en el año 1995 Con orientación pedagógica Egreso de la carrera de periodismo En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales De la Universidad Nacional de Misiones El 18 de febrero del año 2000 Cursó hasta el 2003 La carrera de licenciatura en Comunicación Social De la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales De la UNAM Realizó prensa institucional En la municipalidad de Monte Carlo Del Alcázar Puerto Piraí Y Garuapé Y en la Cooperativa de Electricidad de Monte Carlo Producción de Radio en Posadas y Monte Carlo Realizó producción periodística Y fue notera En MBC Noticias de Canal 5 De la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo Limitada Formó parte del equipo periodístico del semanario El Reportero De la localidad de Capiobí Desde octubre del 2003 Es corresponsal del diario El Territorio Hasta la actualidad En los años Forma parte del equipo de trabajo De la Subsecretaría de la Juventud De la Provincia de Misiones Desde agosto del 2018 Encabezó La Comisión Ejecutiva De la Asociación Promotora de Turismo y Cultura de Monte Carlo Entidad En la que colabora hace más de 10 años En sus archivos Cuenta con más de 100.000 fotografías De distintos acontecimientos de Monte Carlo Y distintos municipios y regiones del país Muchas de las fotografías Formaron parte de notas periodísticas Eventos Paisajes Turismo Cultura Policiales Personajes Entre otros No Paisajes Por disgate ής Música Mil Mil Eternamente en mis recuerdos Como un juego del destino Por más que a otros caminos Cuerdos siempre se educan Casamiento Anoche se casó la princesa Marina Con el príncipe Rubén Llegaron a la iglesia Montados en un rojo colcé Ya adentro Marina ¿Te querés casar conmigo? Preguntó el novio en japonés ¡Claro que sí, tontito! No, dijo la novia Con los zapatos al revés De pronto los invitados gritaron ¡No, príncipe Rubén! El cintillo va en el dedo de la mano No en el dedo del pie Y el enamorado dijo ¿Quién se puso a tejer? Con sorpresa para todos Marina gritó en portugués ¡Vamos Rubén, vamos! Los criados las perdí Se las acaban de poner Sobre una mesa blanca Con copas y con mantel ¡Corre Rubén, corre! Antes de que llegue el rey Afuera en la noche tibia Sobre un pavo real montaron Y se fueron volando Con vientos huracanados En ese momento llegó el rey ¡Esto es cosa de locos! Gritó Mientras se rascaba la peluca Que le acababan de poner Anoche hubo una boda Entre la princesa Marina Y el príncipe Rubén Una boda un poco rara Una boda y todo bien Ponte Carlo Ponte Carlo Que lleva eternamente En mis recuerdos Como un pueblo del destino Por más que años los caminos Pueblo siempre es el lugar ¡Suscríbete! 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 Mi amorcito, mi nirito perfumado de carmín, donde guardo, mi amorcito, tiene ojo de lucero y capurri. En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol, una tierra quieta y buena, que trabajo con arroz. Cuando acabo mi labor, cuando se ha extendido el sol, a la luz de las estrellas, me rejunto con mi amor. Mi nirito, mi nirito perfumado de carmín, donde guardo, mi amorcito, tiene ojo de lucero y capurri. Tiene ojo de lucero y capurri. En mi vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de la Habana, tremendísima murada. Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasta, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar. Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Solo uno fuera. de mis sábanas blancas como dice la canción recordando las caricias que me brindo el primer día que enloquezco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que es tan flaca a mí me tiene loquito a mí me tiene loquito por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso de ella aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera ¡Suscríbete! Calle este fuego temblando al sol en estos verdes Mis esperanzas en estos versos, mi corazón Vuelvo a los días que poblaron mis recuerdos De gente buena del interior Saboramonte en la agonía de las tardes Letargo tibio de mi dolor Hay un romance de la luna sobre el río Sombra embrocada del pescador En este cielo estalla el alba Y en mil estrellas todo el fulgor Camino viejo, camino lento Camino eterno del corazón Donde los sueños aroman siempre Como las flores del interior Camino viejo, camino lento Camino eterno de mi canción Que sigo andando por más que el tiempo Borre las huellas de nuestro amor Llevo en la sangre la bravura de tus ríos Sabia del cedro, la pacho en flor El mate amargo compañero de mis días Destino incierto del trovador Misiones guardan su refugio los colores Historias plenas de seducción Te doy los verdes de mi esperanza Te doy los versos y el corazón Camino viejo, camino lento Camino eterno del corazón Como los sueños aroman siempre Como las flores del interior Camino viejo, camino lento Camino eterno de mi canción Que sigo andando por más que el tiempo Borre las huellas de nuestro amor Misiones guardan su refugio los colores Misiones guardan su refugio los colores Misiones guardan su refugio los colores CorreasLEse y tar pirámides Quierocorro enviarme el Yunus Después de la sámara Misiones guardan suмотрите Ese es un gran prometer Prenque siglo Gracias por ver el video.